Pa' nunca olvidarte. Ojitos. ¿Qué va, Monchis? Hoy tampoco tuviste trabajo. Hoy, sí, buenos días, Monchis, ¿cómo amaneciste? Mira. Buenos días. Son para ti. Gracias, pero no debiste de haberte molestado. Las voy a poner en agua para que no se hagan marchitas. Monchis, tú siempre estás gastando en nosotros. Qué bárbaro. Lo hago con mucho gusto. Y, pues, de paso, quería preguntarte si no necesitas algo o alguien. No, Monchis. No necesito nada, ni a nadie. Además, voy tarde, voy a misas. Oye, relájate. Hay mil misas. Mañana, tarde y noche. Puedes ir a cualquier hora. Además, deberás de tener pecados. Si no, ¿qué vas a confesar? A mí me da mucha pena contigo, Monchis, pero de verdad tengo muchas cosas que hacer. Perdón, no te quiero molestar. Yo lo que quiero es cumplir la promesa que le hice a mi hermano de cuidarlos, de protegerlos, de velar por ustedes. Perdón. Y yo estoy muy agradecida, Monchis, nomás que ya me tienes bien harta. Cada vez que puedes te apareces aquí como si nada. Yo también tengo cosas que hacer. A ver si tú también de repente te apareces en misa. Una. Cierras. Una por el público, dos por ser el único. Y la tercera para cantar victoria, lógico. Una más por todos los que me apoyan. Cuando mis líricas arrollan. Ya tengo la solución a nuestros problemas. Ay, yo también, papá, ya la estoy haciendo. Así es que si quieres estar aquí está bien, pero te necesito como con flow, ¿ok? Una más por todos los que me apoyan. No, no, es que conseguí una nueva compositora para solo en base. A ver, es que no tenemos tiempo para eso, papá. Topa mi plan. Mi plan. Una por el público. Lo que estamos haciendo, papá. Mi amor. Uy, princesa. Perfecto. Mira, ven, John. Y entonces, acá abajo hagas una toma, ¿sabes? Y que si puedes hacer como un poco de movimiento, que se vea como... que se vea vida, que se vea flow. Que se vea divertido. Y tú puedes estar por acá. Ajá. Viendo la cámara. ¿Sí? Perfecto. Soy el maestro de la lírica en el juego. De la competencia solo escucho ruegos. Cuanto quisieras derrotarme. Pero ¿cómo? Primero tienes que alcanzarme. Observa, escúchame y aprende. Tu estrategia para nada me sorprende. Y si te han dicho que tienes el sabor, mala suerte. Has dado con el mejor. Me dicen el Charlie como el dueño de Los Ángeles. Y a tu tumba voy a llevar claveles. Veo qué miedo me tiene. Se aplaude el esfuerzo y muy bonitas las muchachitas, pero... Esa canción no. Me han enseñado esta canción mil veces y ya les dije que no. No, esta rola es un hit. No, esa rola no. Ve a las viejas como... A ver, es que yo no... Si no quieres esta rola, yo no entiendo qué es lo que quieres. Lo que quiero es que me dejen de hacer perder mi tiempo. Eh... 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 Yo... Yo tengo lo que andas buscando, amigo. Ya. Eh... Eres ese reflejo que quiero mirar. Tienes la vida que me hace falta para continuar. De ti yo quiero saber. No hay más tiempo que perder. Es el fuego que me castiga. Está chido. Tiene poder. Es un mensaje poderoso. Y como es un mensaje poderoso, me toca y te toca. Todo el mundo se puede relacionar con esa canción. ¿Quién escribió eso o qué? Eh... Te presento a nuestra nueva letrista. Y a Meli Montoya. Guero. ¿Qué, mi vida? Ya no quiero que me le des cuerda a la Yamelí con lo de la música porque eso no la va a llevar a ningún lado. Pero la niña tiene mucho talento, mi vida. ¿Qué quieres que haga? No, pues ya sé que sí. Pero una cosa es que lo haga de diversión y otra cosa es que quiere dedicarse a eso. Pero Yamelí es muy inteligente y puede hacer las cosas a la vez. Claro. Mira, puede estudiar y puede escribir las canciones. Amor, nos estamos matando en la cocina. Pues para que ella tenga un mejor futuro, que vaya a la universidad, que escoja algo que valga la pena. Ay, mira. Mira, será el sereno, pero yo creo que puede hacer las dos cosas a la vez. Mira, no te preocupes. Mira, mamá, la niña te hace mucho caso a ti. Yo tengo una gran ilusión. Híjole, es que yo no quiero que acabe, pues esclavizada un negocio. O como su abuela, que se la vive todo el día pegada ahí en la máquina, mi vida. Ya, mi vida. Es que hay que ser realistas. Te preocupas de más. Y ya, que se está haciendo bien tarde y no hemos abierto, pásame las llaves. Qué, 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 moscote pico. Ay, pues hasta me pega. Aquí sufriendo, pico, pico. Y ya está. Justo. Ya está. Ay, 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 princesa, ay, 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 de por sí está bien contaminado aquí, no manches. No me digas que ibas a tirar esto, sería un crimen, ¿eh? Pues no sirve de nada. Y Amelie, bueno, nosotros venimos porque tú tienes un talento muy especial y nadie compone como tú, pues queremos que seas parte de la banda. Ay, pues es que sí suena bien chido todavía, pero pues la neta mis papás quieren otra cosa para mí, y pues yo no quiero defraudarlos, ellos se matan para que yo estudie, para que tenga una carrera y en la música no hay futuro, yo no quiero defraudarlos. Ya no voy a aguantar que nos esté sacando el dinero, así que voy a poner una denuncia. ¿Qué? Los quiero como una familia, les estoy brindando protección a ustedes, a todos, porque veas que soy barrihuero. Págame el último mes y ahí muere. Es que no tenemos dinero, don. Otra manera se apaga. ¡Ah, qué se puede! Ey, 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 ey. No voy a dejar que insulte a mi mujer. Ya, 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 ya. Tranquilo. Es que luego por ahí la gente piensa que no hay barro en la música, pero están bien equivocaditos. Con una rola que peguemos una y nos forramos de lana. ¿Sí o qué, Juanjo? Sí, estoy de acuerdo. Forrada en lana podrías hacer todo eso tan bonito que dices para tu familia, ¿te unes o qué? ¿Qué dices? Ya, no lo pienses, flaca, ¿te unes o qué? No sé. Híjole, si no me sabes responder, me voy a lanzar. Espérate, Charlie. ¿Es en serio? Bájate de ahí. Te voy a dar tres segundos para que me contestes y si no, me voy a lanzar. ¡A la de una! Cabe duda que hay gente malagradecida que se hace matar por cualquier cosa. ¡Ey, ey, ey! ¡A la de dos! ¡Dos y media! ¡Charlie! Hubiera salido más barato pagar. ¡A la de dos! ¡A la de dos! ¡A la de dos! ¡A la de dos! Que está, que está bien, que sí estoy dentro de esa bomba, sí estoy dentro de esa bomba, sí estoy dentro de esa bomba. ¡Bienvenida! Bueno, entonces, ¿listos? ¿Por qué? ¡Soblan Banda va a romper! ¡A la de dos! 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 ¡A la de dos Gracias por ver el video.